Hola y sean todos bienvenidos a este... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Aquí tenemos yogur natural sin azúcar de engrosarlo y hacerlo crecer un poco más Esto lo puedes usar dos veces al día Agregamos media cucharada En la mañana y en la noche en el día de hoy es muy importante y es esencial para el crecimiento que el yogur sea 100% natural Este lo compresa de una cremería o lechería La removimos, ya se integró, entonces agregaremos nuestra leche un poco así Es perfecto Vamos a revolver durante dos minutos para que se mantenga Tiene que quedar totalmente en mucho tiempo Tiene que quedar totalmente en mucho tiempo No hay rumbo ni acumulaciones, ni acumulaciones Tiene que estar todo bien termo Una vez que terminamos, le vamos a agregar un sobrecito de miel Una vez que hayamos integrado la miel en polvo con nuestra crema de su yogur y leche ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar reposar con un refrigerador Aproximadamente unos 10 minutos, 5 a 10 minutos Para que todos los ingredientes se integren y podamos tener el resultado de acuerdo Si no quieres mantenerlo en un refrigerador Si no quieres mantenerlo en un refrigerador Lo puedes dejar en un lugar donde esté en una temperatura aérea Una vez que hayamos terminado, vamos a tomarlo de la siguiente manera Y lo vamos a poner todo, todo, todo en un refrigerador Y lo vamos a poner todo, todo, todo en un refrigerador Abundamente Para que pueda absorber los nutrientes que buscamos y son esenciales para el crecimiento y el desarrollo Luego Y también el engrosamiento ¿Ok? Una vez que lo hacemos Dejamos este tratamiento por aproximadamente 10 minutos Y luego lo retiramos con abundante agua Espero que les sirva de mucho Si te gustó nuestro video No olvides suscribirte a nuestro canal Y darle a like Y activar la campanita de notificaciones Para que de esta manera Youtube te notifique Cada vez que subimos un nuevo video También Déjanos en los comentarios ¿Cuál es tu nombre? Y de qué país nos sigues Para nosotros Regalarte un corazoncito Y saludarte en nuestro próximo video El deseo sexual Y ayuda a los hombres con impotencia También Es una rica fuente de potasio Y complejo B Los cuales aumenta el nivel de energía en el cuerpo Y es que la banana Banano Plátano O cambur Según el país Es uno de los alimentos Que más fácilmente se relaciona con la actividad física Pocas frutas hay en el mundo tan completas Y que aporten tantos beneficios para la salud Como lo hace el plátano La banana No solo es una fruta deliciosa Y efectiva para el hombre También tiene increíbles efectos para la piel y el cabello Estos remedios Especializados V Especializado